Así es, recién veíamos cómo se trabaja en un control fronterizo por parte de un comisario que está ahí, un auxiliar de la policía. También escuchamos a la gestora de los permisos, Emilia Tarifa, pero también queremos tener la palabra de quienes aseguran que son obligados a ingresar a la provincia. Hablamos de los taxistas. Vamos a ver si podemos contactarnos con Oscar Quiroga, él nos está escuchando y vamos a tener su testimonio para saber cómo se vive esta situación que ya tenemos repetidas oportunidades y casos que han demostrado que se da de esta manera. ¿Nos escucha? Buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. Sí, hola. ¿Nos escucha bien? Sí, yo estoy escuchando bien. Bueno, buenas noches de América Tucumán Noticias. Queríamos conocer cuál es su caso y saber si esto se está repitiendo en toda la provincia que son obligados ustedes los taxistas a tener que ingresar. Mire, yo desconozco, yo desconozco si está sucediendo. En mi caso, yo le he venido el sábado por un viaje hasta ahí, hasta el límite. Es una sobrina de mi exmujer, tenía que llegar ahí hasta el límite. Y ahí, supuestamente, le pidió otro auto. Y cuando llegamos el sábado, tipo 11 de la mañana, nos han dicho que no se podía bajar el auto, esa ni yo. Bueno, entonces yo giré en Nú para regresar de nuevo a Salta, antes de cruzar el arco. Y entonces, en ese momento, se acerca el policía y me pide la documentación del auto, la cédula verde y el carnet. Y a la pasajera le pide el documento. Bueno, dice, sea tan amable, me dice, gire en Nú de nuevo y en estaciones pasando el arco. Bueno, hice el caso y nos tuvieron dos horas, tres horas ahí, dos horas, calculo. Y después viene un policía allá y dice, bueno, la va a tener que llevar usted hasta el terminal de Tucumán. Y le dije, pero yo no, en dos, en tres oportunidades, le pregunté a él y al otro policía. Yo no voy a tener problema en el regreso, no tengo que tener problema. Si yo no puedo pasar, yo me vuelvo. Y evito todo este problema. No, 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 dice usted, va, deja la pasajera en la terminal y ya queda liberado. Ah, bueno, ok. Y entonces, y de ahí vinimos por la moto esa hasta un sector, después vino otra moto, nos estudió, eran tres vehículos. Y de ahí un auto de la policía hasta Tucumán. Oscar, disculpe. Cuando llegamos a la terminal, sí. Lo interrumpo dos segundos en su relato. ¿Ustedes tenían el permiso que se exige desde Naciones del Comité Operativo de Emergencia para poder ingresar a la provincia? Que es un requisito que está hace mucho tiempo. Yo desconocía eso. Pero por eso yo, para evitar problemas, yo que me quería volver ahí, de ahí del límite. Bien. O sea, Oscar, usted solo tenía el permiso para circular que emite Nación. Claro, de la Nación, sí. El CDS, sí. Y cuando llegó al límite con la provincia, con Tucumán, se enteró que tenía que sacar otro permiso. Me comentó el policía. Entonces le digo, bueno, pero usted no se puede, no puede dejar la pasajera acá, me dice. No puede dejar la pasajera acá. Y bueno, entonces, ¿qué hago? Le digo. Bueno, usted pase, pase, dejé la terminal y queda liberado. ¿Usted qué vínculo tiene con la pasajera? ¿Sí? ¿Qué vínculo tiene con la pasajera y cuál era el motivo por el que estaba regresando a la provincia? Este, ella vive acá en Tucumán, es una sobrina de mi exmujer. Este, ella me impactó el viaje hasta ahí, hasta el límite. Bien. Bueno, Oscar, una vez que lo hicieron ingresar acá a la provincia, ¿cómo siguió todo el... Y bueno, trajeron custodia con la policía y hasta que lleguemos a la terminal de colectivo. Sí. Y cuando llegamos ahí, yo sin la documentación, ¿no? Sin el carnet, sin la cédula. Y la pasajera, digamos, venía sin el documento. Cuando llegamos ahí, me dice el policía de ahí, el jefe, que yo quedaba detenido, que el auto quedaba encontrado. Yo venía con Nicole. Y bueno, ¿y ahora qué hago? No, pero escúcheme, jefe, le digo, si a mí me han dicho que no tenía problema, que yo dejaba la pasajera y regresaba. No, 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 no es así, dice. Usted queda acá y ahora tiene dos opciones, el hotel o el albergue. Y bueno, la gente que yo traje, me hizo cargo, ellos me están pagando el hotel a mí. Y bueno, este es el tema. Y después, cuando ve que me desencuentran el auto y los llevan al parque de no sé de cuánto, no conozco bien. Sí. Quiero el auto ahí en custodia. Y dice, bueno, ya cuando regresé, no se cobra multa, nada, nada, dice. Ya cuando ya te bote el inalá, te van a hacer corona de hilo, va a estar cinco días, te hacen el hisopado y ya regresa, me dice. Y mire, estoy acá en este calvario, nunca, no esperaba, a ver esto, no, no esperaba. ¿Pudo hablar con alguna autoridad de la provincia ante esta situación? ¿Usted explicó los motivos por los cuales lo habían obligado de alguna manera a ingresar? No, 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 recién me contaste con ustedes. Recién me contaste con ustedes porque, tipo, este es una oricia, no sé, este, ya no, 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 ni edad, ya tengo 64 años. Bien, ¿tiene conocimiento si hay otros taxistas que quizás también están en la misma situación que usted? En ese sentido comentario que hay en esta cita de Mendoza, de Córdoba, dos, tres de Mendoza y de Córdoba. Y por ese medio me contraté con ustedes, pero no reconozco de otro, de otro taxista. Pero, claro, es un tema que te engañan como un bebé. Oscar, esperemos que alguien, alguna autoridad de la provincia, esté viendo esta nota y pueda tomar contacto con usted para explicarle cuál es la situación, para que al menos se quede tranquilo de saber qué es lo que va a pasar con su vehículo, cuándo va a poder regresar a su casa y qué era lo que estaba faltando para poder realizar el trámite completo de dejarla a la pasajera y volver a su provincia. Gracias. No, muy amable a ustedes, que tengan una buena noche.